En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con ustedes Es un privilegio grande poder compartir con Cristo el momento tan grande tan profundo y tan hermoso que es la Eucaristía Donde Él se hace presente por ti y por mí somos nosotros la causa de la fidelidad de Dios y Él quiere obrar en tu corazón Él no llega simplemente por llegar Él conoce tu corazón y sabe cuál es tu lucha cuál es tu experiencia y quiere a través de esta Eucaristía A través de su palabra que enseguida vamos a escuchar y el pan de vida eterna que vamos a compartir Él quiere obrar en tu corazón conscientes de nuestra fragilidad y reconociendo todos los días la gran misericordia de nuestro Dios Al inicio de esta Eucaristía pidamos perdón por nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten misericordia de nosotros 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 Señor ten misericord los dones creados y para que conserves lo que restauras en quienes nos gloriamos de tenerte como creador y como guía por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos lectura de la profecía de nahum he aquí sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz celebra tus fiestas judá cumple tus votos que no pasará más por ti el perverso se acabó la destrucción pues restaura el señor la dignidad de jacob y de israel los desoladores los habían asolado habían destrozado sus armientos hay de la ciudad sanguinaria toda ella mentira llena de rapiña insaciable de botín ruido de látigo estrépito de ruedas galope de caballos brincos de carros asalto de cabello de caballería brillo de espadas fulgor de lanzas heridos sin cuento montones de muertos cadáveres sin fin tropiezan en cadáveres echaré sobre ti inmundicias te deshonraré públicamente todo el que te vea huirá de ti diciéndome nínive está devastada quien se compadecerá donde encontraré quien te consuele palabra de dios te alabamos señor yo doy la muerte y la vida yo doy la muerte y la vida el día de su ruina se acerca y se precipita su destino el señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos yo doy la muerte y la vida pero ahora miren soy yo solo yo y no hay dios fuera de mí yo doy la muerte y la vida yo hiero y yo curo yo doy la muerte y la vida cuando afile el rayo de mi espada y empuñe en mi mano el juicio tomaré venganza de mis enemigos y daré su paga a los que me aborrecen yo doy la muerte y la vida bienaventurado los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos aleluya 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 el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí que se niegue a sí mismo tome su cruz y me siga porque quien quiera salvar su vida la perderá pero él que la pierda por mí la encontrará pues de que le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma o que podrá dar para recobrarla porque el hijo del hombre vendrá con la gloria de su padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta en verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al hijo del hombre en su reino palabra del señor los hemos acostumbrado cuando escuchamos la palabra sígueme pensar en los carteles vocacionales donde se invita a los jóvenes a tomar un camino de vida religiosa o sacerdotal y yo creo que hemos reducido el sentido de la vocación solamente a la vida religiosa sin pensar en tantos llamados y así podríamos hablar de del llamado matrimonial de la unión de una mujer y un hombre que con plena libertad inspirados por Dios por su voluntad se unen bajo el sello sacramental y viven bajo la protección del amor de Dios no podemos olvidar del primer llamado podríamos decir incondicional porque nadie nos había preguntado donde quisiéramos vivir en qué familia quisiéramos nacer en qué momento de la historia nacimos y es un llamado muy grande un llamado a la vida que queremos entender valorar y proteger en todo momento incluso estamos llamados a sumergirnos en la verdad de la vocación a la vida como es un llamado de parte de Dios y es un regalo entonces la queremos cuidar desde el primer momento desde la concepción hasta la muerte natural así cuando uno mira la casa cuando cuida la casa también cuida el fundamento y el techo las paredes las puertas todo en la vida tiene un valor sobrenatural el Señor hoy dirige su palabra a sus discípulos y nos recuerda un llamado muy importante para todos los bautizados detrás de la palabra sígueme de pronto una palabra emocional momentánea así como el momento del enamoramiento que nos atrae tanto llega a la vida de la conciencia a dónde voy con quién como cuáles son las condiciones y hoy el Señor nos presenta las condiciones del seguimiento para afianzar nuestros pies en su camino es este siguiente paso con un compromiso y se nos habla de la cruz un cristiano sin cruz es como un soldado sin armadura es la condición importante la que queremos entender no como una forma de soportar el sufrimiento a toda costa no simplemente como un aguante sino llevar nuestra cruz en primer lugar significa llevar el amor verdadero porque para nosotros los creyentes la cruz de Cristo es la muestra maravillosa del amor eterno hasta la muerte del amor que nos enseña a luchar por el otro luchar por la salvación de las personas que Dios ha puesto a nuestro lado practicar y compartir el amor que sana las heridas que perdona los pecados en primer lugar llevamos con nosotros este amor porque sin amor nuestra vida no tiene sentido nuestro llamado no tiene profundidad y nuestro futuro no tiene la estabilidad necesaria para poder sentirnos firmes en la vocación que Dios nos había entregado se nos dice hoy que junto con la cruz nosotros hemos sido llamados a negar el ego hoy preguntémonos cuál es el semblante de mi yo de mi ego de pronto hoy tengo que decir Señor yo quiero renunciar al orgullo el cual me pone por encima de los demás o algunos pueden decir yo quiero rechazar la vanagloria porque estoy esperando tanto aplauso y tanto elogio o la vanidad porque me fijo en el cuerpo en las marcas de la ropa en los carros o simplemente hoy quiero decir yo te entrego Señor el afán que me lleva con tanta velocidad a buscar lo material en primer lugar la cruz es el poder de Dios el poder para cumplir con nuestro llamado y es la sabiduría de Dios para siempre caminar por los caminos que Dios traza en nuestra vida bendito seas Padre que todo bien nos das de ti hemos recibido el trigo de este pan por tu Espíritu Santo transformalo en tu altar que sea Jesucristo oh Santa Trinidad bendito seas Padre de ti nos viene todo bien oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes agradable a Dios Padre Todopoderoso santifica Señor en tu bondad estos dones que al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual conviértenos en oblación perenne para ti por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hemos podido experimentar muchos llamados de parte de Dios Dios nos llama para ser discípulos Dios te llama para que recuperes la dignidad y la vocación del Hijo Hija de Dios entonces conscientemente inspirados por el Espíritu Santo dirijámonos a nuestro Padre Celestial diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo te quiero recibir en mi corazón porque en ti Señor encuentro la gracia y la bendición que tanto necesito mi alma tiene sed de ti mi corazón te busca continuamente tú estás realmente presente en la Eucaristía aquí está tu cuerpo tu sangre tu alma y tu divinidad te recibo espiritualmente Señor en mi corazón en mi vida en mi vocación en mi llamado eres tú el maestro fiel mi Dios y mi salvador creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 Oremos Acompaña siempre Señor con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial y a quienes no dejas de cuidar haznos dignos de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Seas guardián fiel y protector del llamado que Dios te había entregado es un tesoro grande por eso también Dios a tu lado te promete estar continuamente dando gracias bendiciones y fortaleciéndote en tu camino el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre pueden ir en paz Madre Purísima Madre Purísima Luz del Consuelo Luz del Consuelo Reina del Cielo Reina del Cielo Reina del Cielo Luz del Cielo Luz del Cielo Luz del Cielo Luz del Cielo